¡Suscríbete! 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 bueno oh y y y y y y y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ayun 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this I'm a mortal When I feel like this I'm a mortal I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting back Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math when I hate, I attack I'm gonna feel like this Final, final I won't-bald get out of here Yeah Do you want to get out of here? I won't do anything, can I beat you? Can I beat you? Is that it? Can I beat you? Can I beat you all? I can beat me y esto, es el equipo de Álvaro Amri, Misa, y Zadda se basa listo 1 final ¡Alloo! ¡Alloo! ¡Jodda! ¡Jodda! ¡Alloo! 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 ¡Aquí! ¡Alvaro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ibu le da lejana que diopla! ¡Aquí! 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 ¡Satu! ¡Sia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Largarme! 2, 3, ¡ayó! umm me llame dos y dos hay cifrán ya ada pawa y y ah ah all yo 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 y yo 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 en yo 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 abon yo ¡Oh! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Ah! ¡Vale, bro! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! sí La primera vez que nos vamos a dar un día a la segunda vez. Siap? 1, 2, 3! ¡Adiós! 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 ¡Jungle, guys! final guys, final, 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 malaparung ibu-ibu siap yuk eligibility, ierp yuk 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 wa aa oilmm goto deng jatuh guys, jatuh jatuh Es un poco como ¿No se va a ir? ¿No se va a ir? ¿Cómo se va a ir? ¿No se va a ir? ¿No se va a ir? Tres, tres, tres puto 1, 2, 3 ¡Apagas! ¡Push! 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 ¡Panabogabagie! ¡Ah! Continuamos. mehr 1.113 1.124 1.114 tenía 204 en la tenía hasta ¿Más a boca? ¿Más a boca, hermano? ¿Más a boca? Ya, ¿sabes? Ya.. Esa manuelas Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ven a la 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 y Como dice la la la... Yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? final ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué. Habla de 20 minutos. 19 minutos ya. ¿no? No está bien. Ya, así es que, ya, 13 minutos. Cuidado. Es 10 minutos ya. hay que ser en la vida ya 10 minutos siap ya ay 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 10 minutos 10 minutos 1 1 ay 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 Ehhh, mandar a la vuelta La Banda La Banda No puedo La Banda Tienes 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 ¡No! ¡Hola, Helena! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! quirir Les hacernos哥 y si никогда. Les hacernoseles. Yo no, quienes dicen. Se07, si se ha caído. Hey. Si va. спорт hehehe eh 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 y 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 En la calle, es un nice range Cause I grind through the climb, I ain't right pain You'll never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, sitting on, man, I still go Go, 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 go You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take Bye, 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 bye